Vamos arrancando con algo chido primo Hay para los que traen dos o para los que traen tres Que andan odoloridos, con muchísimo gusto Bueno, que traen dos o tres cervezas encima primo No vaya a querer que otra cosa, ¿verdad? Bueno, también, ¿verdad? Pues ya que... ¡Algo en eso que dice! Voy a cogarme un albur con una baraja de oro Que si la gano es tú Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que ser barajas Que al pasar cuál es la tuya Por la que vas a apostar No, y después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué le tienes miedo? Esperando a Sota de oro Si arrima un caballero Dispense a mi buen amigo Es que yo llegue primero El que no la quiera creer Que le entre a los panteras Pierda dinero y mujeres Y hasta la puerta moneda Y luego llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo Porque yo ya caballo Estoy rezando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Dispense me rey de copas Pero yo soy de a caballo Pero yo soy de a caballo ¡Ay, lo va a ir! Y si juegas sin malicia ¿Por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de oro Se arrima un caballero Dispense a mi buen amigo Es que yo llegue primero Gracias, gracias, primo Con permiso ¡Au!